Máser Adolfo Castro, usted grabó la cumbia Yo me llamo cumbia con Mario Gareña y te dejo la ciudad sin mí, etc. Usted se volvió músico de sección, de grabación, qué pasó, qué otra orquesta integró. Bueno, grabé grabación con la pirámide de Bogotá, la ECO como maestro Francisco Chimacuero, y arreglo Cero, la música tropical, y... Usted participó en un programa de televisión que fue Compre la Orquestra. Ahí lo bautizó Pachepo como Papasada. Papasada. Él fue el que lo bautizó usted así. Sí, pues la mayoría de los músicos saben que el músico siempre... Sí, ponen apodos y esas cosas. Exactamente, entonces... En aquel tiempo que él estaba abriendo las canas y eso, entonces él... Pero cuando... Ah, pues, no sabías que... Pero por eso... Bueno, ¿eso en qué año tuvo que ser? Año 70 y... Ya que son 88... Ah, 80... Sí, pero 80... 80... Sí, más atrás... Claro, que ese programa comenzó mucho antes... Sí, antes... Con yo en Madrid... Ah, con yo en Madrid... Con yo en Madrid, sí... Y la esposa que vi, mi soceo... María Cristina... María Cristina... Ella fue la que conoció... Este programa... Yo comencé ahí en este programa... ¿Y Compre la Orquesta? Antes de Pacheco... Antes de Pacheco... Ya, pues... ¿Usted tocaba ahí? Claro, yo tocaba... Que ahí... Todavía hay videos de esa época... ¿Cómo? Hay videos de esa época... Todavía... Yo tengo videos de esa época... ¿Sí? Sí, yo los tengo... Bueno... Entonces... ¿Qué pasó en los años 80? ¿Usted con quién tocó con Los Caribes? Yo estuve con Los Caribes... Más o menos... En el año... 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 Sí... Los años 83... Yo leí... Año 83... Aquí está Los Caribes de Luis Núñez... Que estuvo con la Orquesta... Cumbia Colombia... ¿Usted conoció la Orquesta Cumbia Colombia? Sí... No... No alcancé a conocerla... Porque... Ahí en ese orquesta sí fue... Justito... Sí... Y se fue... Yo de Madrid... Viene al director... Pero yo... En ese tiempo... Yo estaba en Medellín... Ah... Eso fue en el 64... Sí... Y el año... Pues... Sí... Duró ahí un tiempo... Sí... Duró bastante tiempo... Yo alcancé a ir a... Estados Unidos... Pero quizás... Los Caribes... Unas 5 veces... ¿No? Bueno... Era que... La orquesta en esa época... Trabajaba mucho... Ah... Había la música tropical... De la gente... O sea... Los sitios... Los bailes... Los clubes... Los clubes... Sí... Es una orquesta buena... Tropical... ¿No? Muy buena... Ganaron... Pongo de oro... En Barranquilla... Eh... Cuando era... Primero... Segundo... Bueno... Entonces... Llegaron... ¿Qué? Ya los años 90... ¿Qué pasó ahí? No... La orquesta... Digamos... Yo entré... Estaba con los carines... Y... Hacía mi programa de televisión... Porque... Me llevaba tiempo... Hacía mi programa de televisión... Me compré la orquesta... Después... No... Música... Música... No... 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 Después de eso... Se terminó... El programa... En el año 90... El programa... Comenzó en el 67... Ok... Terminó... Más o menos... El 90... Sí... Ahí... En el 90... Comenzó... La telenovela... La telenovela... Música... 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 Hasta el 91... Ok... Duró un año... Que... Más que todo... Se grabó... O... La mayoría... Pues... En Caramara... En Caramara... Sí... Bueno... Yo... Más o menos... Para esa época... Ya lo conocía... Pero... Lo conocía... Personalmente... Hay una grabación... Por allá... Un señor... Alesio... No me acuerdo... Un señor... Que tenía un estudio... Por allá... En el centro... Por allá... En San Victorino... No se acuerda de eso... Pero bueno... Yo estaba ya... Haciendo... Teníamos... De arreglista... En fin... Y ahí grabamos... Él no se acuerda de eso... Pero yo debo tener esa grabación... Por ahí... Bueno... Cosas que pasan... Bueno... ¿Qué pasó en las décadas de los años 90... Adolfo? Bueno... Te olvidaba de eso... En los años 90... Caramba... Y ahí... Pues... Grabé como tres... Pues... Más que todo... Grabaciones... Grabaciones... Y todo... Y... También... Me dejé... De la... De la orquesta... A... 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 El grupo clase... Ah... Grupo clase... Sí... Ah... Pero yo había ido con el grupo mío... También a Brasil... Ah... ¿Qué es tu grupo? Sí... A... Digamos... A... A... A Rio de Janeiro... Estuve yo... Veinte días... En... En Rio de Janeiro... Ok... Y... Después fui a... Sao Paulo... Con el grupo clase... Ok... Ahí empezaron... Y después... Entré con... Gali... Con Gali... Con Gali... Con Gali... Eh... Si... Con Gali... Estuve en México... En Ecuador... En Venezuela... Fuimos varias veces... En... En... Estados Unidos... También... Y... Después... Eh... Qué te digo yo... Eh... Contro a todos los montosinos... Ah... También... También... Y fui... Contro a... España... Eh... Eh... Bueno... Bueno... Ha habido una decadencia de las orquestas y de la música tropical... ¿Qué pasó? Nuestro Adolfo... ¿Qué pasó? ¿Por qué se vino abajo la música y las orquestas? Hombre... Eso es falta... Falta de... 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 Más... De... Más... Que... En la... En el medio de... De... De la discusión... De... Digamos que... De la discusión... Porque anteriormente... Uno estaba grabando... Y iban los... Digamos... Los de la... De la discusión... Los... Aquellos interesados... Mira... Cuando... ¿Qué está grabando? ¿Qué? Eh... ¿Me traían el disco para ponerlo allá? Hoy en día... No sé... Hoy en día... En aquel tiempo... Sí... Bueno... Conce Maestro... Para ir resumiendo... ¿Usted vivió... Toda... ¿Usted le entregó su vida a la música? O sea... Usted fue músico de toda la vida... Toda la vida... No te pones un machito... Pero... Le fue bien... O sea... Pues... Me fue bien... Porque... Fui a muchas partes... Traoré con mucha orquesta... Y... Que fue lo que hice... Eh... Quiero... Muy satisfecho... Haberlo hecho... Ah... Y después... A los... A los... A los... A los... A los... A los... Vivimos juntos... Í... Vimos a Lima... Los.... Veteranos del Caribe... ¿Y... Un proyecto de Rappael Ramos... Su esposa... Toca el Maestro... Cheito Guerra... Que ya estaba un poco retirado... Estaba... Navas... Guillermo Navas... Que ya también... Está un poco achacado... Estuvimos en... Campidominio... Sí... En España... Nosotros... Tocamos juntos... Vimos compañeros en esa orquesta... Los Veteranos del Caribe... Estuvo Aide Barros, que está aquí en la fiesta, estuvo Julio Arnedo, etc. Lastimosamente ese proyecto ya no siguió. ¿Usted pasó por la orquesta de Juancho Torres? También, con Juancho Torres. Claro, a veces arreglos ahí. Esa orquesta de Juancho ya falleció y todavía continúa. Bueno, pues usted tiene una historia larga. ¿Usted está vigente, maestro? ¿Qué está haciendo ahora? No. Mira, lo que uno quiere estar siempre tocando, pero la circunstancia de la vida no lo permite. Porque ya llega uno a hacer pegar. De que nadie lo llama, si rellamos, ya se le cae. Y el toro y un trompetito. ¿Es la vida? Sí, sí. ¿A usted todavía le suena la trompeta que todavía sigue tocando? Yo no sueno, pero ya muy poco. ¿Por ahí vi un proyecto con Villa y con otros músicos? Sí, ahí es un proyecto por ahí con un grupo nuevo, pero la verdad que, bueno, no sé, mañana tenemos un ensayo. Ah, ok. No sé si funciona. Ah, ok. Pues, bueno, que me lleve. Ah, bien. Pero si no, me funciona. ¿Y ustedes trabajaban en los trenes? Ah, yo trabajé en el tren, en el tren, en la Sabana, ¿sí? Ocho años. Ocho años, o ocho años. Pues, el grupo. Éramos seis, pero... Mastro, ¿pero usted tiene alguna pensión o algún sitio? No, nada. Y ahorita, bueno, media pensión, ¿eh? No, 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 porque es algo como... No como edificio, no como cotizante. Entonces, no me pasaron por eso, porque soy cotizante. Bueno, esto es un poquito... Hablar estos temas son un poquito delicados, pero bueno, cuéntenos, ya vamos a cerrar. Entonces, ¿usted no tiene así como ingreso de... No, 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 ningún ingreso. No. Difícil sostenerse, entonces, ya no vive de la música. Es difícil, es difícil. Es difícil, ya. De allá del tren, me quedaba. Oye, de salir, me quedaba. Y yo, el contratista, me quedaba. Bueno, entonces, pero digamos que usted tiene algún ingreso para eso, si usted tiene con algo por ahí, saico, asimpro, le... Pues, lo poco ingresivo es asimpro. Asimpro. Pero muy poco. Ok. Sí, sí. Porque como no metí toda aquella grabación, cuando en aquel tiempo no daban créditos ni nada. Ah, usted grabó mucho y no, no, no... Y ahora grabé, pero cantidad de... Cantidades, eso sí es cierto. Y yo le grabé a todo esto. A todo, eso es cierto. Eso es cantante. Sí, sí, sí. A todos cantantes. Y no, no alcanzó a recopilar todas su... No, no. Pero estoy recogiendo. Sí. Sí, estoy recogiendo todo eso, usted va a mandarlo ya, así, saque, porque... Claro. ¿Sí? Bueno, maestro, entonces, usted, pues, qué mensaje le manda a los amigos que nos ven, ya usted, pues... ¿Usted vive aquí en Bogotá? Sí, yo ya, pues, ya yo soy bogotano. Sí, sí, sí. Usted se vino acá hace años. Hace años, sí. Bogoteños somos acá, que nos venimos costeños, que residenciados acá en Bogotá, bogoteños. Y entonces usted, bueno, se fue para Cincelejo, para Caimito, Mañungo. Mi comparece fue para... Se fue allá para la tierra de llama. ¿Usted se queda por aquí? Ya tiene toda su familia por acá. Sí, sí, no, yo me llevo acá, ya, 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 ya. A mí que me entierren o que me lleven acá. Sí, ya. Bueno, entonces, qué mensaje, pues, quiere dejarle a sus amistades o a los músicos. Bueno, a todos, que los quiero mucho y, bueno, que Dios los bendiga a todos, que a su familia, a los músicos, que... Que sean, que estudien su instrumento, que lo quieran, porque uno se, digamos, se acostumbra a su instrumento, a veces, más que hasta... A la misma familia, así, 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 así. Y, bueno, pues, nada, maestro, ahí seguiremos en la lucha musical. Gracias, señor. ¿Cómo no? Bueno, amigos, un ejemplo de vida del maestro Adolfo Castro.